No, no vayas, no vayas. ¡Ay, qué pilo! No, cuida con la pinza. El perrito. El rastaperro. El perro rastasta. El perrito. Hoy tiene que ver muy tierno. ¡Sí! ¡Tapá! ¡Visto, pelu! ¡Esto! ¡Ay! Tiene más colas. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Pidió su cara de amistad? Felipe, te quedaste. Saludos. ¿Tenemos un perro de tres colas? ¡Hola! Saludos para la cámara. No, botaste la pinza. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando, papá? ¿Papá? Era la lupa. Me apresó súper... Adredes. ¿Perros? ¿Qué pasó? Ah, no te da mierda. ¿Qué pasó? Ven, ven. ¿Qué pasó? Bien el sol. Bien el sol. Bien el sol. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasa, por qué pasó? ¿Verdad? ¿Pasa, por qué pasó? ¿En las betas? ¿Cómo estás grabando?